A mí me interesaba particularmente el cine, tenía montones de libros de cine, escribía guiones de cine, críticas de cine, me interesa el cine, pero mi padre quería que estudiara medicina. Cuando nosotros nos dicen microbiología del patrimonio, nos hicimos casi 20 años estudiando Altamira, empezamos en el año 92. Estudiamos el patrimonio pero tiene connotaciones y enlazamos con otra ciencia y con otra parte del saber. Las bacterias y los hongos que encontramos en las cuevas producen sustancia bioactiva antibióticos que pueden ser utilizados para la lucha contra las enfermedades. De hecho, encontramos una bacteria en una cueva italiana que produce un antibiótico que es eficaz contra el Staphylococcus aureus, no resistente a otro antibiótico. Hemos descubierto dos especies nuevas de hongos, una de ellos que es el Ocroconi lascosensi, el Ocroconi de la cueva de lasco, era uno de los 10 más importantes hallazgos que se habían efectuado en ese año en el planeta. A mí me queda siempre la cosa de que nuestras investigaciones podían proseguir más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí una colección de más de 500 o casi cercanas a las mil bacterias aisladas de suelos, de sedimentos, de cuevas, de minas, de todas las zonas de río Tinto y están ahí esperando que alguien algún día pruebe a ver si produce alguna sustancia bioactiva, algún antibiótico. Nosotros, el tiempo es limitado y no podemos abarcarlo todos. Gracias por ver el video.